Bueno, estamos en Barrio San José con Alir Ibas y Juan Jerez. Bueno, primero con el presidente del barrio, hoy festejando el Día del Niño. ¿Cómo andás, Julio? Bueno, te agradecemos por acercarte. Y sí, estamos acá full, conjuntamente con la iglesia, festejando este gran día, ¿no? Bueno, también vimos la participación de algunas instituciones, como los bomberos y eso. Contanos qué van a ver hoy. Bueno, hoy tenemos chocolatada, torta, que se ha preparado con un grupo de matrimonio, con la comisión. También convocamos a los bomberos y a todos los vecinos, las instituciones. Y bueno, acá también conjuntamente con el pastor, somos del Centro Familia Cristiana. Así que en conjunto decidimos hacer este gran evento. Bueno, pastor, cuéntenos un poquito por qué se han sumado, cuál es el propósito de esta actividad. Bueno, nosotros estamos con Amor Activo, que es una extensión de lo que fue Cambia tu Mundo, que estuvimos el mes pasado haciendo impactos sociales en distintas plazas de la ciudad. Pero no queremos que quede ahí, sino que ahora iniciamos con Amor Activo. Y bueno, en esta oportunidad elegimos esta plaza. El otro mes vamos a ir a otra, con la intención de ir incrementando también el alcance para llegar a las necesidades de las personas. Bien, ¿qué tipo de actividades? Porque en este caso sería el Día del Niño, pero otros meses, ¿qué tipo de actividades se van a realizar? En los próximos meses la dinámica va a ser similar, pero se va a agregar ropa, alimentos, peluquería, asistencia médica, show. O sea que va a estar más completo todavía. Bien, ¿eso está bien definido el cronograma o los barrios lo pueden pedir? ¿A eso cómo se maneja? Bueno, sería interesante si los barrios lo piden, lo solicitan. A nosotros nos ayudaría mucho. Bueno, vienen realizando diferentes acciones, me decía. ¿Qué balance hicieron del evento anterior recorriendo las plazas? Bueno, la verdad que fue muy, muy positivo, muy conformes. Hemos trabajado muy bien y la recepción de la gente nos sorprendió muchísimo. En todas las plazas hubo mucha convocatoria y pudimos establecer contactos con la gente que está interesada y con ellos nos estamos relacionando para seguir ayudándolos, tanto espiritualmente, pero también cubriendo las necesidades que ellos van teniendo. Bueno, que Ariel y la vecinal también están trabajando con otras actividades sociales como la vianda y eso, ¿no? Sí, sí, estamos siempre a full con la actividad social. La vianda es uno de ellos que, bueno, lamentablemente crece siempre. Y también tenemos escuelita deportiva con adolescentes. También ha sido una contención social ahí para que no estén volcándose a las adicciones y demás. Entonces siempre les llevamos un mensaje de la palabra de Dios y también con el profe se está haciendo un gran trabajo para que no caigan en eso, ¿no?